Después del parón obligado por la pandemia, Fruit Logística ha reabierto sus puertas en una cita que ha estrenado fecha, ya que desde principios de febrero se ha retrasado al mes de abril, cuando la campaña ya se había iniciado. Ambos factores, unidos a la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania, han hecho que la Mese de Berlín cierre sus puertas con sensaciones positivas y negativas. Quiero pedir desde aquí a todas las empresas almerienses, que somos muchas y muy buenas, que aquí hay que estar. En Berlín hay que estar, todas las ferias de Berlín tenemos que estar, porque es un sitio donde nos podemos promocionar a nivel mundial, que es importantísimo, y nuestra agricultura está, después de ver todos los stands, está, yo creo, y permíteme que así lo diga, está por encima de muchos países del mundo. Y aquí nos llevamos una idea de lo que están haciendo el resto del mundo. Y creo que Almería somos pioneros, somos pioneros, y somos, sin entrar en detalles en algunas cosas concretas, pero yo creo que somos número uno en el mundo. A pesar de este año de paréntesis, Fruit Logística se ha convertido en una cita ineludible para el sector agrícola almeriense, ya que pone en contacto al campo con comercializadoras y distribuidoras de todo el planeta. Además, aquí se exhiben todos los avances e innovaciones en el sector a nivel global. Almería sale de Berlín reforzada y demostrando por qué es la huerta de Europa.